El Comandante General de la Policía Boliviana Ha dado a conocer, nos citó públicamente lo que significa la reconstrucción facial de este sospechoso Que es una persona avarón de 30 años aproximadamente, una estatura mediana y piel morena oscura Entonces de acuerdo a esta foto es importante que la población pueda dar datos sobre esta persona Para que el grupo de investigación pueda establecer algunas pautas Lo que significa la parte sobre todo del segundo atentado que se ha dado en Orul General, las cámaras de seguridad sin duda alguna son un aporte valioso para la investigación que hoy se lleva adelante Y que la policía tendrá resultados como usted lo ha mencionado en las próximas semanas, horas o días Sí, es importante, toda investigación tiene sus complicaciones y esta no es la excepción Sin embargo, tenemos un grupo multidisciplinario que está realizando este trabajo Tú decías, fundamental apoyo de lo que significan las cámaras de seguridad Es un gran aporte, una gran ayuda a la labor que realizamos nosotros en la parte de prevención Y en este caso en la parte de lo que es la investigación de hechos delictivos, delincuenciales Como el que estamos investigando ahora De ahí que es importante que la población y prácticamente todos los nueve departamentos No tengan ninguna preocupación que prácticamente nosotros en el estado vivimos en el estado pacífico, tranquilo No tenemos ningún problema, el único problema son a veces las redes sociales Que de forma un tanto arteria, maliciosa, en publicaciones tendenciosas, oficiosas y malintencionales Y tal vez interesadas con algún fin Bueno, lo estamos escuchando al General Quisiéramos transmitirle también nuestra inquietud Si de la primera explosión a la segunda ya hay un grado de relación O esto va a determinar las investigaciones generales Sí, bueno, de repente siempre todo hecho conlleva, no es cierto Algunos hechos conexos y existe cierta conexitud Sin embargo, hay que ser un poco responsables Van a ser los investigadores los que establezcan ese tipo de responsabilidades En relación a lo que significa el avance de la investigación Aparte de este procedimiento, de llegar a una absoluta realidad Que sea fidedigna Llegar a una verdad histórica de estos hechos Que seguramente van a servir para que toda la población Tienda mejor todo suscitado en esas dos jornadas Lastimosamente que ha causado mucho luto y dolor a familias obedeñas Entonces estamos encaminados por un buen camino Seguramente en el transcurso de estos días vamos a tener ya mayores datos Para poder hacer conocer a la población General, ¿cuántos efectivos personal capacitado se ha desplegado precisamente Para llevar adelante esta investigación de la ciudad de Orgo? Tenemos cinco equipos de más de diez especialistas por tema Más o menos, tenemos más de cincuenta policías Especialistas en los diferentes campos Ya no sé, esta es la parte de la investigación La parte del procesamiento de la escena del crimen Especialistas en bomberos Tenemos especialistas en lo que significa la parte esta de diagramación Análisis de lo que significa la parte de telemática En lo que son las imágenes, videos Y bueno, prácticamente tenemos todo un grupo operativo de inteligencia Que está trabajando prácticamente en todo lo que significa esta investigación De forma seria y responsable General, ¿el trabajo se está llevando adelante únicamente por parte de la policía O hay instituciones de la ciudad de Oruro, del departamento de Oruro Que coadyuvan precisamente a lo que ya viera a ser el trabajo policial? Es un trabajo conjunto con absoluta relación Prácticamente en coordinación con el Ministerio Público Son los fiscales que han sido también asignados para esta misión Para este cometido Entonces, sin embargo, la parte investigativa está realizando la policía Y toda vez que definitivamente Quien va a llevar luego la carga probatoria van a ser los fiscales Por ende, ellos están dirigiendo esa parte Que amerita sobre todo la parte de lo que significa ya la investigación Para que esta pueda ser ya llevada a un proceso Entonces, en ese entendido, la parte policial La estamos llevando nosotros con nuestro grupo de especialistas en diferentes campos General Faustino Mendoza, muchas gracias por estos minutos Y darnos un panorama acerca de cómo se lleva adelante esta investigación Sobre los hechos ocurridos en la ciudad de Oruro Gracias, pues, buenas tardes Hemos tenido la oportunidad de conversar con el Comandante General de la Policía Nacional Que nos ha dado detalles precisamente sobre la investigación Sobre estos hechos que han enlutado precisamente a familias orureñas Y ha preocupado a la ciudadanía en su conjunto